¿Sabes lo que te hace falta? Un despolvillador de yerba. Este es un producto que diseñamos con mi socio. Básicamente lo que hace es separar el polvo de la yerba. Su funcionamiento es muy simple. Se carga con yerba, se agita un poquito y queda el polvo separado de la yerba. Tiene pequeñas ranuritas por donde vas saliendo el polvo y después te queda listo para tomarte un mate sin que se te tape la bombilla y sin que te haga tanto mal a la panza porque como buena matera que seguramente sos, el polvo muchas veces es lo que más molesta del tomar mate. Buenísimo. ¿Querés tomar unos mates? Dale, me encantaría. Dale.